Y en la comuna Montañita, en la provincia de Santa Elena, la policía antinarcóticos incautó dos bloques de alcaloide que aparentemente contenían marihuana y detuvo a un hombre tras el operativo Intervención 1. El hallazgo lo realizaron tras el allanamiento a una casa en la que funcionaba un pequeño bar. Luego de un operativo realizado por parte de la Dirección Nacional de Antinarcóticos a través de la Unidad de Tráfico de Consumo Interno, en el balneario de Montañita se logró incautar una cantidad considerable de droga. Serían más de 1.500 dosis de marihuana, la que se presume iba a ser distribuida en la comunidad. A través de denuncias de moradores del sector del 1.800 y operaciones básicas de inteligencia de la Policía Nacional, se logró ubicar un centro de ocopio aquí en el centro de Montañita. Aproximadamente se logró sacar del mercado unas 1.500 dosis. El operativo denominado Intervención 1 se realizó la mañana del sábado frente al malecón de este balneario. El alcaloide estaba escondido debajo del colchón en la parte superior de un inmueble que funcionaba como un pequeño bar. Una vez obtenida la información y se ingresó a este bar denominado Charlie y en el interior, en el segundo piso, se pudo encontrar dos paquetes y una funda de sustancias sujetas a fiscalización, presumiblemente marihuana. Una persona que se encontraba en el interior de la vivienda fue aprendida, identificada como Carlos T., quien registra una detención en el año 2010 por tenencia y posesión ilícita. Es la persona que alquila este local para la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Sí, mi vecino prácticamente, este negocio de la esquina es mío. Bueno, todo el mundo se sorprende, para mí es una sorpresa como tal. Con este tipo de operativos, la policía busca poner fin al microtráfico en esta comunidad y así brindar mayor seguridad a los turistas nacionales y extranjeros. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Con este tipo de operativos, la policía busca poner fin al microtráfico en esta comunidad y así brindar mayor seguridad a los turistas nacionales y extranjeros. Gracias. Gracias.